El año 1981, hace ya cuatro décadas, un jovencísimo y recién licenciado médico llegaba a la localidad de Mandayona a hacer unas sustituciones temporales para comenzar su carrera profesional recién salido de la universidad. Nada le hacía sospechar seguramente que se terminaría enamorando de esta nuestra tierra, de Guadalajara, que aquí desarrollaría su carrera profesional y de aquí, bueno, que aquí incluso terminaría enraizando. Por supuesto, estoy hablando de Ramón Bernado, Ramón Bernado Marrero, a quien tenemos ya no en su faceta de cineasta ni en su faceta de, por supuesto, de médico, que le seguiremos teniendo, pero ahora más en su faceta humana para que nos cuente cómo han sido estas cuatro décadas que, por lo que tengo escuchado, por lo que tengo leído, casi dan para escribir una novela, ¿no? Ramón, buenos días. Gracias por acercarte a los micrófonos desde la mañana de Guadalajara de nuevo para contarnos todo esto. Gracias a ti, José Luis, por invitarme y gracias a todos, a todos mis pacientes, amigos, compañeros, que han demostrado durante estos días que han sido alrededor de la fecha de mi jubilación, que me han demostrado muchísimo cariño. A todos les agradezco mucho esas muestras de afecto que han tenido conmigo totalmente inmerecidas. Por respecto a mis cuatro décadas de carrera profesional, pues he hecho de todo. He sido médico rural, he sido médico de prisiones, urgenciólogo, como he dicho yo muchas veces, médico de urgencias durante muchos años y médico de atención primaria siempre, claro. Y pues sí, llegué en el año 81 a la provincia de Guadalajara y termino mi carrera profesional en la provincia de Guadalajara, una provincia que he conocido mucho y que cada vez que la conozco más, me gusta más, José Luis. Sí, no me extraña, no me extraña. Y fíjate que has visto en 40 años muchísimos cambios, porque cómo era, tú venías de recién estudiar la carrera en una ciudad como Zaragoza y llegas al entorno de Mandayona de hace 40 años, Mandayona y los pueblos de alrededor. Doctor, era un poco algo así como, ya no doctor en Alaska, sino doctor en Alcarria. Doctor en Alcarria, ese es un título estupendo. Mira, pues la carrera la terminamos en julio, en julio tuvimos el último examen, si no recuerdo mal, el 7 de julio fue nuestro último examen de la carrera y unos días después, como el 20 o una cosa así, supimos la última nota y en consecuencia yo ya era médico, había aprobado todas las asignaturas de la carrera, fuimos a pedir una especie de papel que nos daban certificando que éramos médicos y que habíamos solicitado el título y un poco por casualidad nos dijeron que en Guadalajara había posibilidad de hacer sustituciones de vacaciones de verano y cuatro amigos nos metimos en Midian 6 y nos fuimos al Colegio de Médicos de Guadalajara y ahí nos dieron pueblo aleatoriamente, nosotros sin conocer, por supuesto, ninguna de las localidades a las que íbamos destinados. Y yo, por ejemplo, a mí me dieron Mandayona, me pareció, fuimos a verlo ese día mismo y me pareció un destino estupendo. Un amigo mío estuvo en Algora, otro en Trillo, que era un pueblo de más nivel, más categoría, por lo menos eso nos pareció a nosotros, otro estuvo en, ya no recuerdo exactamente, pero nos distribuyeron estos cuatro amigos y alguno más que se agregó por los pueblos de la provincia y ahí empecé yo a conocer la provincia de Guadalajara. Luego estuve durante casi dos años de médico en Alustante y eso me permitió conocer toda la zona de Molina de Aragón y la zona de Teruel, de la sierra de Albarracín, de los Montes Universales, y ahí viví unos años, mi época de médico rural fue una época excelentísima y tal, y de Mandayona, que estuve poco más de un mes y de Alustante, guardo un recuerdo, no te puedes hacer idea, o sea, lo es gratísimo. ¿Cómo era esa Guadalajara de hace 40 años? Porque, como hemos dicho, mucho han cambiado las cosas, pero entonces, ¿cómo la veías tú desde tus veintipocos? Bueno, yo la veía muy natural, o sea, a mí no me asombró nada de lo que vi, ¿no? O sea, que yo recuerdo que en Mandayona me hospedé en una fonda que había en el pueblo que regentaba a una señora mayor que se llamaba, si no recuerdo mal, Martina, y que me trataban con un afecto extraordinario, o sea, yo, vamos, era mi mama, ¿no? O sea, de hecho, ese verano engordé, porque me daban perfectamente de comer, desayunar, perezar, cenar, o sea, que era estupendo. Hombre, siempre cuando empiezas a ejercer una profesión como la medicina, pues son momentos un poco duros, difíciles enfrentarte tú solo, ¿no? Porque, claro, yo había tenido en mi época la preparación de los médicos, la que intentábamos hacer los que estudiábamos medicina, era con un sentido práctico, ¿no? Porque terminabas la carrera y empezabas a trabajar. Ahora eso ha cambiado un poco, porque ahora la carrera es como una especie de preparatorio para el MIR, ¿no? Para el MIR, y luego ya aprobado el MIR es cuando uno ya empieza a aprender cosas prácticas. En mi época era diferente, ¿no? Yo, pues, desde primero de medicina, pues, yo qué sé, ya sabía poner inyecciones, poner goteros, poner sondas uretrales, o sea, porque nuestro objetivo era prepararnos durante la carrera, aparte de conocimientos teóricos, con conocimientos prácticos para poder terminar y trabajar, ¿no? Ese concepto ha cambiado ahora totalmente. Ahora se estudia la carrera para el MIR y luego ya en el MIR es cuando uno pretende aprender medicina, ¿no? Entonces, yo, claro, pero ese primer mes de trabajo se representa siempre duro, difícil, pero aún así he de decir que ese mes fue estupendo, mucho trabajo, porque llevaba varios pueblos, tenía que desplazarme a todos y tal, como es normal en el medio rural, pero no me significó demasiado dentro de la dificultad inicial. La verdad es que lo recuerdo todo eso con mucho cariño. Por cierto, estando yo en Alustante, recuerdo muy bien que yo creo que era el año 82, nos invitaron a los médicos rurales a conocer el Hospital Nuevo de Guadalajara, que se inauguró ese año. Yo en el año 81 conocí el del ferial, el centro de salud, y donde está la inspección médica y tal, es un centro también de especialidades. Eso era entonces el hospital, que era un hospital pues de los, al antiguo Usanza, con habitaciones de seis, ocho camas, que yo conocía bien porque como había hecho muchas prácticas en el hospital provincial, el hospital provincial era más grande que este en Zaragoza, pero tenía un estilo parecido. Y luego el hospital de Guadalajara, que se inaugura en el 82, pues cambia totalmente ese estilo de asistencia. Es un hospital moderno para esa época. Y a mí me asombra que desde el año 82 hasta ahora en Guadalajara se haya tenido el mismo hospital. O sea, me explico. A mí es una cosa que siempre me ha asombrado. O sea, en el año 82 se estaba ese hospital y ahora, 40 años o 39 años después, sigue teniendo el mismo hospital, atendiendo a más población. Claro, la población, sobre todo el corredor de Lenares, se ha multiplicado. Sí. Bueno, termina esta primera y aventurera temporada aquí en Guadalajara, pero que no sería la última, ¿no? ¿Cómo fue aquello? No, luego mi trayectoria profesional, luego me llevó a estar de médico en un pueblo de Zaragoza, en Villar de los Navarros, que estuve durante casi tres años. No, perdón, más de tres años. Y luego estuve en una época corta de mi vida en Orihuela del Tremedal, que es un pueblo al lado de Teruel, a ocho kilómetros de Alustante. O sea, que las casualidades de la vida me llevaron otra vez una época también. Toda la época de mi médico de medicina rural para mí fue maravillosa. Me lo pasé muy bien. En el medio rural, pues, entablas una relación con los pacientes extraordinaria. Mis hijos nacieron en los pueblos, ¿no? Estando yo en los pueblos y tal. Y luego, pues, por avatares del destino, nos vamos a Alcalá de Henares porque aprueba la oposición de médico de prisiones. Y entro en la prisión de Alcalá Meco y estoy ahí quince años y un día, ¿no? Estuve... Suena a condena. Suena a condena. ¿Fue aquello una condena o fue una época, intuyo, muy intensa? Bueno, fue una época intensa, sí. Además, cuando llegué yo a Madrid II, pues, que era el año 89, en el 88 apruebo la oposición, hacemos las prácticas, conozco los centros penitenciarios de Madrid y tal. Ya elegimos destino y voy a Madrid II, Madrid II, la conocida Alcalá Meco, entonces era la prisión más popular de España porque posiblemente era de más moderna y de más seguridad. No se había abierto Soto ni ninguna de las prisiones nuevas y, en consecuencia, Madrid II, pues, teníamos una especie de selección nacional, ¿no? Ahí lo mejor de cada casa nos llegaba a nosotros y era una prisión muy conflictiva, donde motines, problemas, eran de manera continua y tal. Y ahí los médicos que estábamos intentábamos hacer lo mejor posible nuestra labor de sanitarios, ¿no? Y una época complicada, pero muy intensa, pero que tampoco la recuerdo mal, ¿eh, José Luis? No pienses que tengo un mal recuerdo de Madrid II. Veo que aquí tenías, entre comillos, por supuesto, ilustres pacientes, como Laureano Ubiña, Sito Miñanco, Josu Ternera, Mario Conde, Mariano Rubio. Tú, eras un médico. Todos estos personajes los conocí a todos. Todos pasaron por Madrid II, todos fueron pacientes míos, a veces de manera continuada, a veces ocasionalmente, pero todos fueron pacientes míos. Sí, tengo muchas anécdotas que contar y ahora ya sabes que estoy, ya sabes que tengo un blog que se llama holasoyramon.com y en el que hago, sobre todo, críticas de cine, pero ya llevo una temporada que llevo haciendo pequeñas, escribiendo pequeñas historietas de mi vida, ¿no? Y no solo de mi época penitenciaria, sino del resto de mi vida. He escrito alguna de mi época penitenciaria y alguno, si está interesado, pues puede entrar ahí y leerlas. Además, ya sabes que yo tengo una manera de escribir muy simple, de frases cortas, casi telegráficas, sencillamente porque no sé hacer subordinadas. Entonces tengo que tener un estilo simple porque es lo que doy, no doy para más. Muchas veces para escribir bien hay que olvidarse de las subordinadas, las yuxtapuestas y atláteres. En fin, bueno, en esa época, en la prisión del Calameco, concretamente en 1990, el Día de San Valentín, también tuviste un buen susto, ¿no? Bueno, fue el día de mi secuestro, ¿no? Eso, al fin y al cabo, es el suceso más famoso que me ha pasado en mi vida porque lamentablemente salí en todos los periódicos, fue un evento además que tuvo mucha repercusión mediática en su momento, ¿no? Yo recuerdo que el día siguiente del secuestro, el día siguiente, el Día de San Valentín, el 15 de febrero, la portada del Heraldo de Aragón era uno de los médicos secuestrados es de Zaragoza. O sea, fíjate tú que fui portada en el Heraldo de Aragón, que es el periódico más importante de Zaragoza, por un suceso así, no me hubiera gustado haber sido portada por otra cosa, pero no por haber sido víctima de un secuestro. Fueron unas 12 horas de secuestro en el que los secuestradores eran presos extraordinariamente peligrosos, posiblemente de los más peligrosos que han pasado por las cárceles españolas. Y todo esto, si quieres, José Luis, tienes interés, o nuestros espectadores y oyentes tienen interés, en mi blog he puesto un post que se titula Secuestro. Si vais al buscador, debajo de la portada ponéis secuestro, ahí lo relato con bastante detalle. Y fue un día difícil. Yo lo pasé mal por mí, porque yo pasé miedo, lógicamente, pero sobre todo por mi mujer, por Elena, que estaba en casa, que no controlaba nada de cómo iba la situación y que pasó un día realmente horrible. No me extraña. Eso, sin embargo, no te hizo renegar de las prisiones, porque después te fuiste hacia Carabanchel ya como subdirector médico, ¿no? Sí, estuve un año de subdirector médico del hospital penitenciario. El hospital penitenciario era una estructura un poco útil, a lo mejor, porque no tenía los elementos necesarios de un hospital en condiciones y era una estructura un poco intermedia entre una enfermería de una prisión y un hospital, diríamos, con medios adecuados. Y entonces era ministro, el biministro, porque era ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Bello, que luego fue casualmente alcalde de Zaragoza, ¿no? O sea que, fíjate, y entonces él tomó la decisión de cerrar el hospital penitenciario y a mí, Miguel Mateo, que era un buen amigo mío, me escogió, diríamos, me eligió para que entre los dos cerráramos el hospital con todo el conflicto que significaba, pues primero entre los trabajadores, médicos, funcionarios, enfermeros, etcétera, cerrar el hospital y luego con los internos, que había que intentar administrarlos para estos internos que iban ingresando en el hospital, pues intentar recolocarlos o en las enfermerías de las prisiones o en los hospitales de Madrid y todo eso supuso un año muy intenso de una labor muy difícil que yo no había realizado porque yo siempre he hecho labor asistencial, excepto ese año, que también hice labor asistencial porque también era un poco valorar con los médicos, con los especialistas del hospital la situación de los diferentes enfermos ingresados y evaluar con ellos qué hacer con ellos, ¿no? O sea que, entonces, bueno, un año que fue intenso también, ¿no es Luis? Desde luego. Después vinieron una serie de problemas de salud, te tuviste que someter a operaciones de espalda y que eso arriesgaba, ¿no? Tu profesión y tu pasión, como es la medicina, de hecho, te convirtió temporalmente en profe. Claro, efectivamente. Tuve problemas de columna lumbar, me operaron en dos ocasiones. La verdad es que pasé unos años de salud malos en los que me veía muy disminuido físicamente. Luego una de las operaciones no fue bien, hubo que recolocarme después, quitarme los tornillos, colocarme unos nuevos, una operación que exigió mucha técnica y tal. Y entonces tuve que buscar otra dedicación. Temporalmente no podía hacer guardias, no podía hacer una labor asistencial. Y gracias a amistades, como ocurre muchas veces en la vida, pues me propusieron dar cursos para auxiliares de enfermería, cursos de celadores, de auxiliares de enfermería, de salud mental, de geriatría, de Alzheimer, y que los dio en una fundación de Alcalá de Henares. Eso me permitía tener un horario reducido, menos horas de trabajo. Y además las clases las podía dar de pie porque entonces yo lo de sentarme lo llevaba muy mal, ¿no? Después de las intervenciones. Y eso me permitió durante unos años dar clases, aunque enseguida en el momento que me pude ver un poco mejor empecé ya a hacer algo de asistencia, porque siempre ha sido mi vocación la asistencia médica. Y esos años de profesor me sirvieron un poco como para actualizarme, ¿no? Porque tuve que repasar absolutamente todos los conceptos básicos de medicina y eso me vino muy bien. Durante esos años también hice un máster en nutrición que me fue muy útil también y tal. Bueno, pues sí, intenté aprovechar el tiempo y ya en esos años empecé a compatibilizar también. Hablamos de la primera década del siglo XXI, pues también con asistencia sanitaria en horarios muy restringidos y tal. Al principio, que poco a poco fui ampliando. Tiraba el oficio y poco a poco fuiste de nuevo cambiando. Bueno, en las clases y esta época de autoformación, siempre buscando saber algo más y con las pilas bien cargadas desde el punto de vista ya de salud, de autoformación, de experiencia, es cuando ya comienzas lo que sería la última etapa de tu carrera profesional como director médico en el Vallés y en la antigua, ¿no? Bueno, director médico no, como médico en el Vallés algún día suelto, en la antigua algún día suelto y luego ya, pues a partir del 2010, pues ya me propusieron encargarme de la urgencia por las mañanas de la clínica de la antigua con un cambio de dirección dentro del hospital y es la última época de mi vida, es la que he vivido en la clínica de la antigua. Primero en la urgencia y luego cuando ya me vieron ya mayor y tal, pues decidieron que pasarme a medicina general y una época excelentísima también en la que he tenido posiblemente la mejor relación posible con mis pacientes en la que decía yo siempre José Luis que yo tenía dos tipos de pacientes, tú lo sabes bien que también has sido un paciente mío. O sea que yo tenía dos tipos de pacientes, los que eran amigos y venían a verme y los que venían a verme a la consulta y se terminaban haciendo amigos, ¿no? O sea que eso es una cosa que a mí pues me parece extraordinaria. Es fantástico. Oye, vamos a ir terminando la entrevista pero no podemos pasar por alto otra de tus facetas, la de médico o cirujano taurino. Era, ha sido usual estos años de atrás, pues cuando íbamos a cubrir los encierros, ver la furgoneta de la UBI y digo vamos a ver si está Ramón y a veces estaba Ramón y a veces no estaba Ramón. Cuéntanos un poquito de esta otra faceta. Bueno, pues yo empecé en esto de médico de toros totalmente, totalmente de manera casual. Un día me llama un amigo, me dice oye, tengo un apuro, en un pueblo me ha fallado un médico para un festejo taurino y he pensado que podías ir tú. Yo nunca había ido a estas cosas, no tenía ni idea y qué hay que hacer. Pues no te preocupes, hay un quirófano, lo revisas, lo miras y si hay alguna cosa pues lo atiendes y tal. Y efectivamente eso fui, lo hice, era, no recuerdo la localidad, siempre he intentado recordarla y no ha habido manera porque era un pueblo que no conocía y tal. Y a los pocos días me dijo este amigo, oye, que te tengo que pagar lo del otro día. Digo, ah, coño, y esto hasta se cobra y todo. Pues esto está muy bien, ¿no? Y empecé así de manera casual, me fue llamando, él era médico también, empresario de quirófanos y de ambulancias para festejos taurinos y poco a poco fui ir haciendo más festejos y conociendo el mundo taurino rural alcarreño que no tenía ni idea de su existencia y en el cual hice, pues, muchos amigos. Sí, la verdad es que es una época también estupenda, ¿no? Conocí muchos pueblos de la provincia, muchísimos pueblos que no conocía, lo cual, pues, a mí me pareció una cosa formidable, ¿no? En fin, como les decíamos, para escribir una novela. 40 años de medicina en Guadalajara y en su entorno más próximo, bien sea mirando a Teruel, bien sea mirando hacia Madrid, pero siempre, eso sí, pues con el buen hacer y el buen humor de nuestro invitado y Ramón Bernadó, a quien una vez más agradezco toda esta dedicación y, bueno, pues, le deseo una feliz jubilación desde el punto de vista de la medicina, que ya sabes que desde el punto de vista de la radio y el cine y la crítica, etc., yo no te voy a jubilar, que lo sepas. Así que seguimos hablando. Muchas gracias, José Luis. Sois muy amables, de verdad, muchas gracias a todos. Han sido días muy emotivos para mí, de verdad, y no puedo tener más que palabras de agradecimiento. Gracias, Ramón, y hablamos ya el próximo martes, ¿de acuerdo? Un abrazo a todos. Muchas gracias.